Música Hola a todos, nos encontramos aquí en el Consejo de Sabiduría Este es un inicio de año y queremos darle a todos un gran feliz año Desearle lo mejor de Dios en sabiduría, en prosperidad, en bendición y en paz para ustedes y su familia Bueno, es un gusto estar con ustedes una vez más Estamos en grandes proyectos, en grandes planes, desarrollando cosas muy importantes para Dios Porque las almas son muy importantes para Dios y creemos que nuestro enfoque este año va a ser 100% La salvación de almas, la salvación de jóvenes y todo aquel que pueda escuchar el Evangelio Ese va a ser nuestro objetivo este año Hoy queremos compartir con ustedes un programa muy importante Yo quiero que este año podamos comenzar con la roca que es Cristo Porque hemos estado reflexionando junto con mi esposa acerca de la situación y de la estructura Y de la condición en que una generación entró a la iglesia pero parece que se les olvidó predicar el Evangelio Porque las personas están con muchas razones, muchas motivaciones que pueden ser parte del Evangelio Que pueden ser parte del por qué vamos a una iglesia Pero realmente las personas perdieron el enfoque o seguramente nadie les explicó o nadie les predicó Conforme a la palabra, qué es el Evangelio de Jesús, para qué Jesús vino a la tierra Y cómo podemos entender el Evangelio Así que este programa está para que tú puedas entender qué es el Evangelio Qué es el Evangelio de Jesús, por qué Jesús vino a la tierra De qué Jesús nos está salvando Por qué necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón Y cómo podemos tener nuestra fe en la esperanza y seguros de que nosotros vamos a ser salvos en una eternidad Yo creo que eso es muy importante para todos Que nos aseguremos bien que Jesús está en sus corazones Y que realmente entendamos el por qué Él y por qué Él murió en la cruz Y por qué Él resucitó tres días después Necesitamos entender el Evangelio de Jesús Una vez realmente la piedra angular, Jesucristo, habita en sus corazones Todo lo que se quiera edificar, bienvenido sea Y sería para la gloria de Él Pero yo creo que en este tiempo Urgentemente se necesita que las personas escuchen el Evangelio de Jesús Cómo es para que puedan verdaderamente tener una vida en Dios Hay mucho, mucho temor en este momento de parte de las iglesias Y de ciertas personas de no predicar el Evangelio Como Jesús lo predicó o como es escrito en la Biblia Porque va a sonar muy fuerte Entonces hoy en día cambiamos las palabras para que no se den tan fuerte Pero en medio de todos esos cambios de presentación De volverlo más pola y más presentable a nivel humano Se perdió la esencia Y como se dice, se aguó el Evangelio Y realmente por ser el Evangelio de esta manera Se perdió la eficacia del poder de salvación que trae el Evangelio Cuando se predica en la cruz Cuando se predica Cristo crucificado Cuando se predica a Jesús como murió y como resucitó Ese es el Evangelio que trae salvación Seguramente tú no has escuchado mucho acerca Porque ahora es muy difícil escuchar el Evangelio Yo creo que yo soy un predicador del Evangelio Y mi carga es 100% para que las almas sean salvas Hace tiempo atrás cuando Después de comenzar mi ministerio Unos años, dos años, tres años después Yo hice un stop y le pregunté Señor, yo estoy haciendo tu voluntad Yo estaba viajando a muchos países Teníamos muchas puertas abiertas Pero un día sentí que todos los propósitos Estaban dando en mi corazón, en mi haber Eran mis sueños Pero una recapacité y dije Señor, yo quiero realmente encontrar tu voluntad Y mis sueños pasaron a un segundo lugar Porque como siervos de Dios Como personas que dedicamos nuestra vida Para servir a Dios Queremos realmente servir al propósito de Dios Y encontré para mi sorpresa Que Dios me mostró que Australia Necesita escuchar el Evangelio Y que Australia necesita escuchar El verdadero Evangelio sin temor Y con amor Con compasión de la salvación de las almas Que los jóvenes necesitan escuchar el Evangelio Que Australia necesita mucha oración Para que los corazones vuelvan a él Para que el aborto termine Para que las clínicas que hacen esto Se arrepientan Y los médicos se sientan mal Respeten la vida Que las niñas que están en este transcurso Se arrepientan y protejan la vida Que Dios les concedió en su vientre Y empezamos a descubrir una cantidad De cosas que nunca nos habíamos dado preenterado Y empezó una carga en nuestro corazón Y empezamos a clamar y a gemir cada día Cada día por la salvación de los australianos Y yo pienso que no solamente Australia Sino a nivel mundial El mundo está bajo una parálisis de religión De materialismo Y de crueldad Vemos todos los días lo que está pasando Pero lo que yo me quiero enfocar es que Oh realmente El Evangelio sigue siendo tan poderoso Como hace dos mil años Que salvó y transformó la vida de muchísimas naciones Y que hoy si volvemos a él Si volvemos a Jesús Si volvemos a la sangre Si volvemos al sacrificio Si volvemos al nombre Vamos a ver resultados más grandes Que los que se han visto hasta ahora Nosotros vimos que Pablo, Pedro Todos los apóstoles Y todos los señores de Jesús No se salían de predicar a Jesús crucificado De instruir a la gente En el amor, en el perdón En las enseñanzas de Jesús Ellos experimentaron grandes niveles de poder Grandes niveles de gloria Pero hoy en día La iglesia se está desviando muchas cosas Y yo creo que Que tenemos que retomar el camino Tenemos que preguntar por la senda antigua Como dice la palabra Porque Ahorita el nuevo Evangelio Que es dirigido por los occidentales O los grandes Digamos Países que son los desarrollados Ellos están teniendo un liderazgo Pero Y están tratando de manejar el cristianismo En el gobierno mundial Pero cuando profundizamos O tocamos la esencia de este cristianismo Realmente está produciendo salvación Temor de Dios Santidad Comunión con Dios Fruto del Espíritu Santo En el carácter Nuestro, en el personal De las personas Puede ser muy sensacional Pero Pero Dios nos llama a una comunión con Él A través de su Hijo En salvación Bueno Eso fue una introducción Para que Nosotros Vamos Entendiendo Lo que Es el Evangelio de Jesús Y yo creo que Algo muy importante Lo cual yo quiero partir Porque Estamos retomando todo esto Paso a paso Vamos a hacerlo Para que tú puedas establecerte Y entender Que es el Evangelio de Jesús Ahora mismo estamos haciendo Planes Y proyectos De cómo llevar este mensaje A todas las personas A todos los niveles De niños y adultos De jóvenes Que puedan entender Lo que es el Evangelio de Jesús El Evangelio de Jesús Como todos sabemos Proviene de los cuatro libros Que cuentan la historia De lo que Jesús vino a hacer El Evangelio Es Es el mensaje de salvación Por el cual Cristo vino y murió Cristo nació De un vientre virgen Donde Jesús Fue concebido En un vientre virgen Por Dios Por el Espíritu Santo Jesús No tiene la sangre de María Jesús No tiene la sangre de José Jesús Tiene la sangre de Dios Porque Jesús Fue engendrado El Hijo de Dios Fue engendrado En un vientre Para herir a la tierra Entonces El vientre fue de María Pero la sangre Y la constitución De Jesús Proviene de parte de Dios Por lo tanto Era un ser Un ser celestial El Hijo de Dios Es Dios perfecto Pero era Dios humano Desprendido de su gloria Y solamente Vino a la tierra Como un humano Siendo Dios Perfecto en su sangre Para 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 pagar Por los pecados De la humanidad El creció A los 33 años Empezó su A los 30 años Empezó su ministerio Con señales Milagros Para que la gente Pudiera entender Y creer En el evangelio En el mensaje Que Jesús Venía de la tierra Jesús predicó El primer mensaje De Jesús Fue que se arrepintieran De sus malas obras Y que creyeran en él Que era el único camino A la salvación Nadie entendía De que estaba hablando Pero Más adelante Ellos iban a poder entenderle Que Jesús Quería decirles Con que creyeran en él Que él era el plan de vida Que él era el camino De la vida Y que nadie va al Padre Si no es por medio de Jesús Fue un desafío muy grande Para los judíos En su época Después de tener Por muchos años Un camino de ley Donde nadie podía cumplirlos Pero mismo Dios En Ezequiel Habla de que Él dio leyes Y estatutos De que ellos no puedan cumplir Porque era la ira De Dios sobre ellos De un pueblo Que no quería seguir A Dios de corazón Sino que un pueblo Que quería seguir Sus propios caminos En todo caso No hay salvación Por medio de la ley Jesús es la única Provisión que existe Él exclama Y él predica Eso Porque dice Ese es el deseo Del Padre Que todos entiendan Y comprendan El amor del Padre Que viene Dando una ofrenda Dando un cordero De salvación Porque un cordero En la ley se decía Que cuando una persona Había pecado Una vez al año El pueblo ponía La mano sobre el cordero El cordero era matado Por el sacerdote Y se presentaba Esa ofrenda Un sacrificio De un cordero Que era un animal Justo Por los pecadores Pero una tipología De enseñarle Y de ir mostrando A la humanidad Lo que Dios Quería hacer Por medio de su Hijo Jesús De que Todos los pecados De la humanidad Iban a ir Sobre encima de Jesús Y él iba a pagar Por todos los pecados Nuestros Él es el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Muchas veces Escuchamos esas palabras Y yo me acuerdo Porque cuando yo era No era cristiano A mí me decían Él es el cordero de Dios O yo iba a la iglesia Tradicional Y ese es el cordero de Dios Que quita el pecado Todo el mundo Y decía El cordero de Dios Y el cordero ¿Qué tiene que ver Un cordero con Dios? Yo no entendía Absolutamente nada Por eso yo creo Que es muy importante Hoy Realmente Retomar las bases De lo que es De lo que es el evangelio De Jesús Entonces ¿Por qué el cordero? Porque en él Fue puesto todos los pecados De la humanidad Revelaciones En el libro de Apocalipsis Habla de que No había nadie digno Abrir los sellos Donde estaban todos los nombres Y vino el Hijo de Dios El único digno en el cielo De abrir los sellos Pero el único digno Era el Hijo de Dios Que vino a la tierra Pagando nuestros pecados Porque era el único Que tenía la sangre justa El único que podía Vivir sin pecado Y sin mancha Para que un justo Pagara por todos los pecadores Para que Él pudiera absorber El pecado De la humanidad El pecado entró En la desobediencia Cuando Adán En el huerto del Edén Desobedeció a Dios Y entregó Las llaves Las de autoridad A la serpiente A Satanás Por medio de su engaño Ahora El hombre cae bajo pecado Bajo una condición Donde la gloria de Dios Se apartó de él Y entonces empieza Un plan Un tratamiento De redención De parte de Dios Para volver a redimir La humanidad Y de esta manera Que la humanidad Volviera a recobrar Su estatura Su postura De gloria De ser regresivo De gloria En una eternidad gloriosa Ahora Algo bien importante Que Pablo nos enseña Es que Nosotros fuimos llamados A salvación En esperanza Hoy somos salvos Hoy empezamos a ver fruto Hoy empezamos a edificar Pero hasta que Hasta que no estemos En el cielo Salvos Entonces ese día Va a ser la manifestación Total de nuestra salvación Fuimos llamados A esperanza Por medio de la fe A la esperanza A una manifestación De una eternidad gloriosa Con Dios Pero yo quiero seguir Centrados en algo Jesús es el Cordero de Dios ¿Por qué el Cordero de Dios? ¿Por qué nosotros Tenemos que quitar el pecado? ¿Por qué es tan importante Que creamos en Jesús? Eso es parte del Evangelio Eso está en el libro De Apocalipsis Capítulo 20 Capítulo 20 ¿Sí? Versículo 12 Apocalipsis Capítulo 20 Perdón Versículo 12 Dice así Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual Es el libro de la vida Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según Sus obras Y el mal entregó Los muertos Que habían en él Y la muerte Y el Hades Entregaron los muertos Que habían en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago de fuego Y esta es la muerte segunda Y él Es el versículo Más importante Y él Que no se halló Escrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego Ahora Tú podrías decir Wow Eso suena muy fuerte Eso no viene De parte de Dios Dios es amor Dios es amor Pero también Dios es justicia Y hoy tenemos Una desaprobación De las nuevas generaciones Que creen que No, Dios no puede ser así O simplemente Ah, yo no creo en eso Pero yo creería Que este libro No ha podido ser refutado La resurrección De Jesucristo No ha podido ser refutada La gente dice Pero la resurrección Es lo más difícil De creer En la parte del cristianismo Pero es lo más contundente En la historia Del cristianismo Aquí vimos la historia De George MacDowell Un gran enseñador Del cristianismo De cómo Debatir Él era un gran abogado Y él se propuso En su rechazo a Dios De negar el cristianismo Y después de ir Y viajar A todos los países Y conseguir Los originales hebreos Y conseguir Los papiros originales Y leer Todas las posturas Ateístas Que no creían en Dios Y cómo Él Entendió De que se necesita Más fe Para creer Que Jesús No resucitó Que creer Que se resucitó Es más necesario Tener Es más Es más Difícil No creer Que creer Es más difícil No creer en Dios Y creer en Dios La gente Cuando nosotros Eh Eh Encontramos programas De gente atea Que dice que el universo Es tan grande Que nosotros Proveimos de la naturaleza Cómo tú te puedes A pensar que el universo Es tan grande Tan ordenado Tan Tan majestuoso Tan infinito Que solo un planeta Han encontrado Solo vida en este planeta Donde Dios nos mostró Con su creación del universo Su grandeza Cómo no podemos O sea Cómo Si hay un sistema Sistemas Que tenemos nosotros Como seres humanos Cómo funciona todo Toda la creación Cómo funcionan los ecosistemas Podemos llegar a pensar De que eso se hizo De un sapo O de un renacuajo O de un mico De animales Que no tienen tanta coherencia Para hacer cosas tan perfectas Entonces Cómo Cómo El corazón del hombre Está tan endurecido De llegar De llegar al punto De rechazar 100% a Dios Pero Pero Dios nos advierte De que esto No es un juego Dios nos advierte De que los pensamientos De incredulidad No es un juego Porque Ahí mismo En el capítulo 21 De Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 7 Dice El que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo Pero los cobardes Los incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago de fuego Que arde Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte segunda Y yo creo que Eso no es un chiste Yo creo que Ser un cobarde Es Esas personas Que le da pena Seguir a Cristo O ser un incrédulo Es algo que Tú puedes elegir Pero eso mismo Te estará condenando ¿Por qué? Porque Juan El capítulo El evangelio de Juan Si vamos al evangelio de Juan Donde se predica el evangelio Donde Digamos el verso central De la predicación Del evangelio Más resumido De cierta manera Dice así Juan capítulo 3 Versículo 16 Es el versículo más usual Porque de tal manera Amóyoso al mundo Que le ha dado Su hijo unigénito Para que todo aquel Que le crea No se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios A su hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino que para que El mundo Sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron malas tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo O obrece la luz Y no viene a la luz Porque sus obras No sean reprendidas Más el que practica La verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras Son hechas en Dios Entonces ¿Qué es la condenación? No creer ¿Qué es la salvación? Creer Si Dios está exigiendo Que tú tengas Mil leyes Que seas el mejor Sino que creas Que Jesús Lo que hizo Jesús Lo que vino a ser Jesús Que creas en el plan De salvación de Dios Eso es lo que Dios quiere Porque de otra manera Tú estás creyendo O que tú te puedes salvar Por tu justicia O que Dios no existe Y esas dos posturas Son incredulidad Y están haciendo Que tú rechaces El regalo De Dios De salvación Es un regalo Que aunque Aunque Dios No lo da gratis Es invaluable Porque la palabra Dice en Salmos Que nadie Para redimirse De sus pecados Ni toda la plata Del mundo Ni todo lo del mundo Podría redimirse De tus pecados Delante de Dios Dice la palabra El día del juicio Tus riquezas No van a servir de nada Dice Pero la justicia Libra de la muerte Dice la palabra de Dios ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es el único En el día del juicio Cuando tú estés Delante del trono de Dios Ese día Tu nombre va a aparecer En el libro de la vida Y la muerte segunda No va a tener poder Sobre ti Ahora dice que los que creyeron Van a ser Van a ser resucitados primero Pero yo no quiero entrar A un estudio escatológico Quiero simplemente centrarme En el por qué Jesús Jesús vino A tomar tu lugar En el día del juicio Si tú llegas al día del juicio Sin Jesús Es una condenación Y una muerte eterna Que Jesús preparó Que Dios preparó Para los ángeles Y toda la gente Que se reveló en el cielo Todos los ángeles Y todo lo que Lo que Dios quiere juzgar Va a ir a un lugar Que se llama El lago de fuego Normalmente llamado Como el infierno La gente dice La palabra infierno No aparece en la Biblia Y es verdad Es el lago de fuego Y el lago de fuego Fue constituido Para los ángeles Ahora Satanás sabe Que Dios no es injusto Que si un alma pecare Esta morirá Pero Jesús vino En plan de Dios Para salvar a la humanidad A salvar a la humanidad Ahora alguien se pregunta Bueno los que nos escucharon De Jesús Antes de Jesús ¿Qué pasó? Los que nos escucharon De Jesús En el romano Dice que Todos los hombres Tenemos una tabla Colocada por Dios Todos los hombres Tienen conciencia No importa cuan malo O cuan bueno sean No importa si han escuchado De la Biblia Los mormones Los testigos de Jehová No importa si se creyó Si se crió en la selva Con los leones Y con los micos Todas las personas Todo ser humano Cuando una vez nace Le meten una tablita De corazón En su corazón Que se llama La conciencia Esta tabla Trae mandamientos Y no importa Que nunca nadie Le diga a ellos nada Ellos saben Que es mentir Que es robar Y que es hacer el mal Eso se llama la conciencia Y eso es la ley de Dios Esa conciencia Esa es la que juzga Entre Entre A las personas Ahora Cuando Jesús murió Jesús bajó a los infiernos Y el predicó Y las almas Que estaban allí Me imagino que todas creyeron Y salieron de ese lugar No sé si se habrán quedado Personas allí Pero Jesús Predicó el Evangelio Cuando el bajó Cuando tomó nuestro lugar Cuando tomó el lugar De la humanidad Y bajó Para liberar todas las almas Que creyeran En el El predicó el Evangelio A los tres días Resucitó Al tercer día Resucitó Estuvo Cuarenta días No con dos discípulos Ni tres Dice la palabra de Dios En segunda de Corintios Que estuvo Primera de Corintios Dice que el estuvo Con más de quinientas personas El día Que ascendió los cielos Y los ángeles Dijeron Que esperaban Que esperaban Que el mismo Iba a retornar A retornar A el mismo Entonces ¿Qué pasa? No fueron dos días Que el resucitó Después de los tres días Dice que el se apareció Por cuarenta días A todos los discípulos ¿Y cómo tú encuentras eso? Ahí está la palabra de Dios El confirmando Jesús No es una cosa Difícil de creer Jesús es algo Que si tú abres tu corazón Y tú le dices Señor Muéstrame Muéstrame Él te va a mostrar Él te va a mostrar Él te va a confirmar Jesús no es algo Imaginario Ni ficticio Ni una fantasía Ni un cuento para niños Jesús es algo tan real Como hace dos mil años Es real hoy Yo estoy en el proyecto De firmar mi testimonio De cómo yo Tan apartado de Dios Tan desviado De las cosas de Dios Pueda llegar a conocer a Dios Ahora pueda llegar A servir a Dios Apartado porque nunca Había leído una Biblia Siempre estaba en fiesta Siempre estaba buscando el mal En la oscuridad Haciendo Haciendo Lo que los jóvenes Saben hacer Y en este Y en este Y en este punto Me encuentro con Dios Y me di cuenta Que Dios es real Pero yo le dije Señor Si tú eres real Muéstrame Yo quiero salir de esta vida Yo quiero salir de este camino Pero La gente predica una religión Pero yo quiero saber Si tú eres verdad o no Y él empezó a testificar Y lo primero que pasó En mi vida Fue que Dios mismo testificó De que era real Y yo vi a Dios En su esplendor No como persona Pero sentí a Dios De una manera tan real Que dije Dios es real Y luego conocí a su hijo Luego él me reveló su hijo Y me dijo Por medio de mi hijo Puedes venir a mí Y es bíblico Porque dice que nadie Conoce al hijo Sino el padre Y a quien él se le quiere revelar O sea que el padre Primero la gente cree en Dios Y luego pueden creer en Jesús Así que Esta es la manera En que nosotros vamos llegando Y adentrándonos De como es El evangelio de Jesús Ahora Para que Jesús vino A tierra Para que Jesús murió Y para que Jesús resucitó Cuarenta días Cuarenta días Jesús resucitó Indica que él es su salvador Y que todo lo que dijo Es verdad Porque de ahí para allá Todos los otros dioses Todos los otros Famosos dioses Que se nombran Que son tres más Digamos Que se nombran como salvadores Que tienen la humanidad Y que las grandes religiones Tienen Están muertos Su tumba Es el lugar sagrado Pero Jesús El cristianismo No tiene un lugar sagrado Como tumba El cristianismo Tiene a Dios vivo Su Dios se ha resucitado Y su rey Su Dios sigue gobernando Y él es el rey de reyes Y señores y señores Por de todas las naciones De la tierra Cuán maravilloso es entender esto Tú mira las otras religiones Yo siempre Yo me he reunido con Musulmanes Budistas Judíos Y todos ellos Aunque los judíos Son hermanos nuestros Y que ellos van a llegar A la salvación Digamos que Ellos creen en Abraham ¿Verdad? Pero Abraham está muerto Pero hay una promesa De salvación para los judíos Pero en este caso Los musulmanes Y en este caso Los budistas En este caso Yo siempre les pregunto a ellos O mismo la religión tradicional Cómo la manera De que ustedes fueran salvos O cualquier religión Que ustedes les presenten Cómo yo puedo ser salvo Por medio de esas religiones Entonces ellos te presentan Las leyes Entonces yo les pregunto a ellos ¿Ustedes cumplen todas esas leyes? Y te dicen No, es imposible Entonces yo digo Usted vive la vida No hay más hipócrita Que cualquier persona puede vivir No hay más hipocresía Que ir a un lugar Predicar algo Y vivir para algo Que tú sabes Que no te va a funcionar Entonces si no va a funcionar ¿Para qué seas allí? ¿Para qué sigues algo Que no es verdad Que tú mismo has comprobado Que no puede ser? No, que tú tienes que estudiar Dos libros más Mira Eso se acuerda Ya cuando de fe Jesús Es la única religión Por decirlo En una forma humana Pero es la única Guía espiritual La única Camino espiritual Que Él salva A sus creyentes Que Él salva A sus seguidores Él no te pide Que tú te salves Él te pide Que tú dejes Que Él te salve Entonces tú Miras Miles de dioses En una mesa Pidiéndole a sus seguidores Que hagan cosas por ellos Para que ellos Respondan en salvación En milagros Pero tú volteas Esa mesa Y aparece un dios Que se llama Jesús Y esté allí Rogándole A sus seguidores Que Él los deje Que Él quiere ser Que Él quiere salvarlos A ellos Y que Él quiere Bendecirlos a ellos Y que Él los ama Con amor eterno Esas son las palabras De Dios Para nuestras vidas Esa es la palabra Dios no quiere Que nosotros Vayamos a una condenación Dios no quiere Que nuestra alma Sea destruida Dios no quiere Nuestra eternidad Perdida Y eso se acerca A la eternidad Somos seres eternos Tu corazón testifica Nuestro corazón testifica Que somos eternos No pensamos en la muerte Porque nuestra esencia Es eterna Y lo que el cuerpo muere A lo cual vinimos a aprender A esta tierra Nuestro cuerpo muere Que es el vehículo Del tránsito De esta tierra Pero tu esencia Es eterna Tu alma es eterna Entonces la pregunta es Tú crees en Jesús Porque en Romanos 10 Dice que si creemos En nuestro corazón Y confesamos con nuestra boca Seremos salvos Pero es algo personal Nadie te puede manipular Nadie te puede empujar Y decirte Si ven Pasa acá adelante Y repite conmigo Esto no se acerca De repetir una oración Esto no se acerca De ir los domingos A una iglesia Esto no se acerca Ni siquiera De ayudar a alguien Nada de eso Te va a salvar Porque si tú no crees Con tu corazón Con todo tu corazón Esto Entonces No vas a hacer No hay una verdadera salvación No vas a nacer Y no va a haber Un fruto de verdad ¿Sabes qué? Jesús dijo Yo vine a salvar A pecadores No a justos Porque el problema Con la gente Que se cree buena Es que ellos no pueden creer Porque ellos Su justicia les alcanza De pronto Para ese día Estar delante de Dios ¿Y sabes qué es lo que dice La palabra de Dios? Que ese día Todos los pecados Ocultos de los hombres Saldrán a la luz Ese va a estar Tu familia Tus amigos Tus hermanos Porque va a ser un juicio Y ahí van a estar En la pantalla Ahí va a estar el video Y como hay un show En Sudamérica Es chistoso Pero así va a ser El juicio de Dios Y no va a ser chistoso Porque Dios No va a dejar Ninguna duda De su injusticia Dios no va a dejar Ninguna duda De su justicia Porque Él no es Un Dios injusto Y Él va a hacerle entender A cada persona A los ángeles Y a todas las personas Que son eternas De que si esa alma Fue al infierno Fue porque alguien Le predicó Y Él rechazó Su única salvación En Jesús Puede ser que tú Estás escuchando esto Y quien sabe Mañana que pase Entonces puede ser Que este día Este día Sea tu día De salvación Nadie tiene Una vida comprada Nadie dice la palabra Tiene potestad El día de su muerte Solo Dios Tiene ese día Ese día Fue tu día Y por más dinero Y por más dinero Que tengas Y por más amigos Que tengas Y por más influencia Del gobierno O donde tú crees Que estás Puede ser salvo Ese día Nada te va a salvar Delante de Dios No hay corrupción Ni de sus ángeles Va a haber una pura verdad Una pura justicia Que va a caer Sobre tu alma Así que si hoy Tú te puedes arrepentir Y creer en el Evangelio De Jesús Y realmente recibir Esto de todo corazón Tú vas a ser salvo Por Él Él te va a salvar Ahora si tú tienes dudas Órale a Dios Y ve su poder Mira su veracidad Porque la palabra dice Que los ángeles de Dios Acampan Y están alrededor De los que Han de recibir Esa salvación Dice Efesios creo Los ángeles de Dios Están a servicio De los que han de ser salvos Entonces Hay ángeles de Dios Alrededor tuyo Ahora mismo Alrededor de la gente De tu familia No tengas temor Porque una vez Que tú entiendas El Evangelio Entonces tú puedes Predicarlo Yo no quiero llegar Ese día Y ver Ay tan lindo Tito todo lo que hizo Toda la familia Se fue para el infierno Todos sus amigos Se fueron para el infierno Esa ciudad donde él estuvo Se fueron para el infierno Porque él vivió muy bien Pero 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 no tuvo compasión De ver gente salva Entonces tú necesitas También luego amar A los que tú amas Yo quiero ver salvo A todos los que yo amo Y hay unos que están bien perdidos Pero yo creo Que creo Que la semilla Que una vez se sembró en ellos Va a volver a salir A dar fruto de salvación Esto es algo real Para tu vida Y para mi vida No hay nada Que nos pueda salvar Ni porque seas pastor Ni porque seas El más grande En la iglesia Ni el más pequeño Para Dios Delante de Dios Ese día Todos vamos a ser iguales Antes No hagáis maestro Mucho porque Acá hay doble condenación Los que enseñan Más la palabra Son las personas Que más le van a exigir Digamos así El día del juicio Porque entendían Mejor las cosas Pero ¿Qué de ti? ¿A dónde tú estás? ¿A dónde tú estás? Este evangelio Se vive personal Entonces Hoy entendimos Para qué Jesús Vino a la tierra Y yo Vamos a estar Hablando más de eso Si tú tienes preguntas Por favor Envíanolas Yo quiero contestar Todas las preguntas Acerca de lo que es El evangelio de Jesús El evangelio es 100% explicable 100% Se puede exponer Es más Jesús envió milagros Señales y maravillas Para que testificaran Acerca De que lo que se predica Este evangelio Que se predica Es verdad Entonces Si tú estás allí Con una duda Órale a Dios Señor Que un milagro me pase Que yo reciba Una sanidad Que yo reciba Un algo Que me testifique Que lo que tú Estás diciendo Es verdad Si quieres hazlo Y tú vas a ver Cómo Dios Va a respaldar No a mí Sino su evangelio Porque Él dijo Que todo el que predica Este evangelio Ese Señor Se seguirá Y eso es lo que hemos visto Cada vez que predicamos Y vamos a lugares Hospitales Y a lugares A predicar el evangelio Cómo la gente es sanada Y libertada Y transformada Por el poder de ellos Jóvenes con drogas Gente con adicción Si realmente predicamos El evangelio Como esa gente cree Ellos son salvos Y son transformados Y salvos Por el poder del Espíritu Santo Bueno queridas personas Y cualquier persona Que me estés escuchando En cualquier parte del mundo Este puede ser Tu oportunidad De transformar tu vida De ser cambiado Y transformado Y lo más importante De recibir Una salvación Eterna Y gloriosa Por eso debemos Cuidarla con temor Y temblor Para llegar a ese día En victoria Espero verte en el cielo Y nos vemos pronto Dios te bendiga Y nos vemos la próxima semana Bye Bye